Jorge Enrique Robledo compró acciones de Copetrol para pedir la cabeza de Ricardo Roa. El ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá aseguró que quieren imponer una punta directiva conformada por personas que no tienen méritos para integrar. Contra viento y marea, el viernes 20 de marzo se realizará la Asamblea de Accionistas de Copetrol en Corperias a las 2 de la tarde. De acuerdo con lo aniquiado desde Copetrol en febrero de 2024, en la reunión se abordarán 18 puntos, entre los que se destaca la selección de nuevos miembros de la Junta Directiva en lo concerniente al periodo 2021-2025. En la reunión también se tratarían temas relacionados con la aprobación de reformas estatutarias adicionales y se presume que se someta a votación en Proyecto de Distribución de Utilidades, según reseñó Portafolio. A propósito de la esperada Asamblea, Jorge Enrique Robledo, uno de los últimos en adquirir acciones de la compañía y que por ende participará de la importante reunión, aseguró en entrevista con el reporte coronel de W Radio las intenciones que habría detrás del gobierno para conformar una junta de amigos de Petro, y que no cuentan con los méritos ni la experiencia suficiente para integrarla. Lo que quieren hacer es imponer una junta directiva de la cual varios de sus miembros no tienen méritos para ser miembros de esa junta. Más allá de decir que son amigos de Petro, están manejando Ecopetrol como si fuera una tienda de propiedad del presidente Petro, del ministro de Hacienda, aseguró. El ex senador aseguró que una de las principales razones por las cuales compro acciones en la compañía petrolera es precisamente para seguirle los pasos al presidente Roa y a las pretensiones del presidente Gustavo Petro con la misma, pues se sabe que el primer mandatario ha sido una sérrimo oponente de la exploración de hidrocarburos. Este es un tema que a mí me apasiona y con todos los errores que están sucediendo en este gobierno, que incluyen tener un presidente de la república que odia el petróleo y el gas, le tiene pobia. El único presidente del mundo que está en esa actitud, pues llegué a la conclusión de que me tocaba comprar algunas acciones para llegar a la asamblea y para poder hacer peticiones como accionista, porque las peticiones que uno le hace a la cúpula de Ecopetrol como ciudadano se las contestan mal o no se las contestan. Entonces, esto que estoy haciendo no es un negocio, sino seguir cumpliendo con el deber que me he autoimpuesto hace muchos años de actuar con la lógica del servidor público, explicó Robledo. Adicionalmente, el político indicó que propondrá que se incluya en el orden del día de la reunión del viernes la opción de que Roa sea parte de su cargo como presidente de Ecopetrol, debido a las investigaciones que tiene Pulse. Como van las cosas, hay que discutir la renuencia del presidente Ecopetrol. Eso debe ser un debate que se debe incluir en el orden del día para que los accionistas podamos opinar si el señor Roa debe presentar su renuncia. Los accionistas tenemos derecho a plantear estas cosas. El hecho de que el gobierno tenga el 90% de las acciones no le da derecho a atropellar a los 260.000 accionistas que tenemos acciones particulares ahí, complementó Robledo al medio citado. El senador agregó que conoció el informe de la multinacional Controlex que aún no ha sido revelado a la opinión pública, el cual contendría algunas de las andalzas de Roa, por lo que enfatizó en el riesgo que representa que siga al frente del importante cargo. Es tan crítico el informe de relación con las ensayas del señor Ricardo Roa que propone como una necesidad de la empresa mirar con detenimiento un retiro temporal o total del presidente Ecopetrol. Es un informe de más de 100 páginas que entra en muchos detalles. Debería hacerse una campaña para que se publique ese informe, puntualizó el ex senador y ex candidato a la alcaldía de Bogotá.